¿Qué es el proyecto Ganador? Pero también afrontar el otro enorme desafío que tenemos en este momento de la historia de la humanidad que es el cambio climático y en el proyecto Ni un hogar sin energía quería un poco unir estos dos enfoques, el enfoque de reducir las emisiones de carbono y a la vez ayudar a las familias vulnerables porque también redujeran su factura y su costo energético. El reconocimiento de este premio que ha sido logrado en concurrencia competitiva con un montón de iniciativas que se hacen en este país tan interesantes y que las conocemos, efectivamente es un ánimo que nos da al equipo que es el que realmente ha logrado este premio. El premio ocurre en un momento muy especial en que estamos sufriendo a la vez cuatro crisis, la sanitaria, la económica, la social y la ambiental. Y de alguna forma deberíamos como sociedad conjurarnos en hacer una salida convergente en que resolvamos a la vez la crisis económica, la crisis social, la crisis sanitaria y la crisis ambiental. Y yo creo que este proyecto que impulsamos y que ha sido premiado por Natuji, pues de alguna forma hace esa síntesis.